Triste salir de mi patria Dejando a mis seres queridos Dejando las maravillas Y los encantos de mi patria Muchos hicieron lo mismo Para buscar mejor futuro Pero al volver a mi patria Nada no había cambiado ¡Ajá! Ladrones de corobata Siguen robando a mi país Pronto tendrán en su final De ratas incundas Culpables son los gobernantes Miserables ven de patria Ladrosuelos y corruptos Al paredón debe de ir Pero no todo está perdido Porque tus hijos han de luchar Por más lejos que se encuentren Del fango te sacarán Digamos con mucho orgullo Viva mi patria querida Con valencia y coraje Que viva el Perú carajo Digamos con mucho orgullo Viva mi patria querida Con valencia y coraje Que viva el Perú carajo ¡Buenas! ¡Ajá! ¡Buenas! Gracias por ver el video.